Le damos la bienvenida a nuestra nueva clase, aquí la clase sobre la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es la clase TH112, TH112 aquí en nuestro seminario en el Talmir, donde estaremos nosotros embarcando sobre este tema, la doctrina de la iglesia. Le damos la bienvenida una vez más para estar con nosotros y estaremos estudiando sobre este tema en una manera muy distinta que típicamente o usualmente se comparten. Uno de los desafíos en esta introducción que estamos realizando en esta sesión hoy día es reconocer lo que la iglesia no es y lo que la iglesia es. Y permíteme, uno de los problemas o uno de los desafíos y retos que tú y yo tenemos que enfrentar es que la mayor parte de los miembros de las iglesias, si tú le preguntas qué es la iglesia, qué es el propósito de la iglesia, por qué existe la iglesia, muy, muy poco de ellos te lo pueden explicar o pueden articular, ves, con una inteligencia espiritual de qué es y qué forma la iglesia y por qué está presente aquí en esta tierra. Y una de las cosas que estaremos haciendo nosotros es reconociendo, ves, las fallas, ¿no? Ves, los huecos, los hoyos grandes que existen dentro de la iglesia postmoderna y con razón la iglesia es inefectiva y la iglesia se ha encerrado en lo que nosotros nombramos cuatro paredes simplemente para convertirse religiosos. Esa no es la iglesia. Permíteme citar una cosa. El gran reformador Martín Lutero, el gran reformador Martín Lutero dijo esto de la iglesia. Dijo, porque donde Dios edificó una iglesia, allí también el diablo construirá una capilla. Una iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Y ahí está el desafío Martín Lutero, entre comillas. Él dijo que muchas, muchas iglesias se han convertido en museos. Se han convertido en un lugar, un local específicamente donde vamos para sentarnos, envejecernos y hacer absolutamente nada. El gran predicador Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, él dijo esto de la iglesia. Él dijo, no creo que al diablo, no creo que al diablo le importa cuántas iglesias construyas. Si tan solo tienes predicadores tibios y miembros tibios en ellas. Escucharon, no creo que al diablo le importa cuántas iglesias construyas. Si tan solo tienes predicadores tibios y miembros tibios en ellas. Entre comillas, Charles Spurgeon. Y eso es cierto. La mayor parte de la iglesia, ves, son tibios, fríos o indiferentes. Son muy pocos que están, ves, 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 que están encendidos para promover, ves, la novia del Señor Jesucristo. Para promover el propósito de la iglesia aquí en esta tierra. Y ahí es donde nos encontramos hoy en día. El gran predicador que ya también entró en la gloria, Adrian Rogers, él dijo esto, permíteme, entre comillas, sobre la iglesia. Él dijo, los cristianos no dicen mentiras, solo van a la iglesia y las cantan. ¡Wow! Los cristianos no dicen mentiras, solo van a la iglesia y las cantan. Ahí estamos en la iglesia postmoderna. El gran orador, Ian Bounds, él dijo esto sobre la iglesia. Él dijo, la iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando hombres mejores. La iglesia está teniendo un afán. Siempre está buscando nuevos métodos para hacer qué? A fin de terminar haciendo absolutamente nada. Se encierra en sus grupitos para escuchar un semoncito y salen igualito. Y ese es el problema. La iglesia no está avanzando, está tomando pasos atrás, pero están contentísimos, mientras que entran en un ambiente religioso, pero está estancada y haciendo absolutamente nada. Mira bien, hay un dicho, permíteme compartirlo con ustedes, y no conozco el autor, pero es desconocido al momento. Y dice esto, dice, puedes estar comprometido con la iglesia, pero no comprometido con Cristo. Pero no puedes estar comprometido con Cristo y no comprometido con la iglesia. Ahí está el asunto. La mayor parte de la gente en nuestras iglesias no están comprometidos con Cristo con razón, no están comprometidos con su iglesia. Si aparecen el domingo, solamente son domingueros, solamente aparecen el domingo. Y aparte de eso, si llegan por una hora o dos horas y se sienten bien, pero la verdad que no están comprometidos con el Señor Jesucristo. Ese gran orador, Chuck Colson, que fue un católico, pero este hombre se convirtió en un evangelista, en promover la causa de Cristo, la salvación. Y él dijo esto, él dijo, no creo que el trabajo de la iglesia sea hacer feliz a la gente. Escucharon, no creo que el trabajo de la iglesia sea hacer feliz a la gente. Creo que es para hacerlos santos, para hacerlos santos. Con razón, tenemos un montón de gente que viene a las iglesias hoy en día y están absolutamente ofendidos todo el tiempo porque creen que la obra mayor, el trabajo principal del púlpito es hacerlos sentirse felices, en vez de hacerlos santos. Pero para serlos santos tenemos que deshacer, para hacer. Es como tomando un papel de lija, que tú tienes que dejarlo bien, lo tienes que sangrar, quitarle todos los callos, todas las imperfecciones, y eso es un proceso doloroso. Pero cuando termina, terminan pulidos. Esa es la obra de la iglesia. Pero hoy en día, hoy en día, todo el mundo está ofendido por una palabra que traspasa los labios del pastor, que salta al otro lado del púlpito hacia ellos en las bancas, y ellos están completamente ofendidos. Son niños neófitos en su vida espiritual y nunca crecen. Están envejeciendo en las bancas, asisten semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ya tienen callos, callos sentados por tanto tiempo, y todavía están ofendidos. Porque, mira, nadie quiere ofender a nadie, pero el problema es que todo termina ofendiendo a Dios. Esa es la condición de la iglesia postmoderna. La hemos convertido en una institución social. Una institución, ves, gobernar. Una institución, ves, un club. Un club, básicamente, es lo que hemos hecho. Y donde la iglesia tiene que dar, y dar, y dar, y dar, y proveer, y proveer, y proveer. Pero, mira, la iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, es una iglesia sacrificial. Una iglesia que sale afuera para ser luz y sal a esta tierra. Note bien, el gran predicador Dwight Moody. Dwight Moody dijo esto sobre la iglesia. Él dijo, la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una transformación de sangre rica y saludable para un hombre enfermo. El negocio, el asunto, el propósito de la iglesia es transformación, no solamente información. Pero muchos de los miembros, entre comillas, están contentísimos solamente de escuchar y recibir información en cuanto nunca tiene impacto en sus vidas. Entonces, ya sabes por donde nosotros vamos en este curso sobre la doctrina de la iglesia en esta clase TH110-112. Mira bien, hay otro dicho que lo quiero compartir. Mira, algunos van a la iglesia, ¿ves? Para ver y ser vistos. Algunos van a la iglesia para ver y ser vistos. Algunos van allí para decir que han estado, ¿no? Algunos van allí a dormir y a sentir, pero pocos van allí para adorar a Dios. Ahí está el asunto. Solamente cheque, 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 ¿ves? Me presenté en la iglesia, yo soy un buen cristiano. Deja esas locuras, por favor. Dejemos esas tonterías, por favor. La única razón porque la mayor parte de la gente va a la iglesia es por sus razones egoístas. No van para adorar verdaderamente al Señor. Y ese es el desafío de la iglesia. Muchas veces se unen y tienen compañerismo entre ellos para hablar sobre cómo adorar a Dios, pero nunca adoran a Dios. Ahí está el desafío. Sonote bien conmigo. Ese gran escritor, C.S. Lewis, él dijo esto sobre la iglesia. Él dijo, creo que hay demasiados practicantes en la iglesia que no son creyentes. Y ahí está. Creo que hay demasiados creyentes, perdón. Creo que hay demasiados practicantes en la iglesia que no son creyentes. Yo personalmente estoy más que convencido. Más que convencido. Ahora, yo no soy Dios. Yo no soy Jesucristo. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero la Biblia me enseña a mí claramente que la salvación trae una nueva transformación del interior al exterior. Y el problema es que, y eso es lo que nosotros lo nombramos, frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Y aquí está el desafío. Que en muchas iglesias no hay frutos de arrepentimiento. La mayor parte de la gente que están practicando en las iglesias no son salvos. Son religiosos. Y nos engañamos fácil, 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 fácil. ¿Sabes por qué? Porque esa persona tiene la capacidad, tiene la habilidad, tiene la facilidad de articular palabras, palabras bíblicas, palabras cristianas. Tiene la fraseología, tiene el vocabulario cristiano bíblico. Y nos deja a nosotros desarmados mientras que sus vidas gritan lo contrario de lo que traspasa sus labios. Ahí está la condición de la iglesia posmoderna. Tenemos problemas en nuestras iglesias hoy en día por todas partes del mundo. El orador Mike Stracura dijo esto. Él dijo, la marca de una gran iglesia no es su capacidad de asientos, por favor, sino su capacidad de envío. La marca de una gran iglesia no es su capacidad de asientos, sino una capacidad de envío. En otras palabras, ¿cuánta gente estamos enviando para la obra misionera? ¿Cuánta gente estamos enviando para compartir el evangelio? ¿Cuánta gente estamos enviando para evangelizar nuestras comunidades? Ahí está la gran marca de una verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la palabra iglesia en griego, que es donde nace la palabra en el Nuevo Testamento, en el idioma original en griego, es ekklesia. Ekk es afuera. ¿Ves? Iglesia es el grupo, ¿no? El grupo, la asamblea de creyentes es salir afuera. En vez de salir, nos hemos cerrado en las cuatro paredes de un edificio que nosotros le hemos puesto un letrero afuera que dice iglesia y nada más. Mira bien. Robert Ingersoll dijo esto. Él dijo, él dijo, la iglesia siempre ha estado dispuesta a cambiar. Mira, escúchame, nos hemos vendido. Nos hemos vendido. Somos fáciles para ser comprados. El señor, incluso, él dijo esto, entre comillas, dijo, la iglesia siempre está dispuesta a cambiar los tesoros en el cielo por dinero efectivo. Entre comillas. Mira. Otra vez más. Ese gran escritor, ¿no? Este C.S. Luz, él dijo, la iglesia no existe para otra cosa sino que para atraer a los hombres a Cristo. Lo voy a repetir. La iglesia no existe para otra cosa que para atraer a los hombres a Cristo. Y el problema es que estamos más, tenemos un afán, un afán a atraer a los hombres a la iglesia y no a Cristo. Ese gran hombre que pagó el precio de su vida por traducir la Biblia. William Tyndale dijo esto. Él dijo, la iglesia es la única, la iglesia es la única institución que existe para los que están fuera de ella. ¿Escucharon? La iglesia es la única institución que existe para los que están fuera de ella y de ella. Y el problema es que nosotros no estamos interesados en los que están afuera. Estamos simplemente interesados en los cuatro de nosotros, ¿ves? Y nadie más. Ahí está el desafío de la iglesia. Quiero que sepa por dónde vamos a encaminar y por qué y por cuál camino vamos a tomar sobre esta enseñanza, este ser de enseñanza sobre la doctrina de la iglesia. Permíteme. Bien, aquí una descripción breve, breve, breve de este curso es la siguiente. El estudio es el estudio de las personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su enseñanza unificada de las doctrinas de la Biblia. Y nosotros vamos a entrar ahora en esta doctrina, ¿ves? En la novena doctrina de la Biblia, porque hay 10 doctrinas mayores en la Biblia y como más o menos unos 180 subdoctrinas en la Biblia. Y ahora vamos a comenzar a estudiar esta novena doctrina, la grama grande sobre la doctrina de la iglesia. Ahora, dentro de ella hay 16 subdoctrinas, 16 subdoctrinas que estaremos estudiando en este curso. Y permíteme, número uno, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y esa la vamos a estudiar de la perspectiva de Mateo, capítulo 16, versículo 8. Número dos, la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. Y ahí la vamos a estudiar de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y la número tres, ¿ves? El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Ahí lo vamos a estudiar de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Número cuatro, el compañerismo. ¿Qué significa el compañerismo bíblico verdadero? El compañerismo escritural, no el compañerismo cultural. Y de ahí lo vamos a estudiar de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Número cinco, el bautismo. ¿Qué es el verdadero bíblico? El verdadero bautismo bíblico. Y ahí lo vamos a estudiar de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Y número seis, la cena del Señor. La cena del Señor. Y la vamos a estudiar de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20 en adelante. ¿Qué es la cena del Señor bíblicamente? Y número siete, el lavamiento de los pies. ¿Eso existe? ¿Por qué existió en el Nuevo Testamento? ¿Existe? ¿Continuó hoy día esa práctica? Lo vamos a estudiar aquí. Porque todo esto cae debajo de la doctrina de la iglesia. Note bien conmigo. El lavamiento de los pies. Y ahí lo vamos a estudiar de la perspectiva de Juan, capítulo 13, versículo 10. Juan, capítulo 13, versículo 10. Ahora también vamos a estudiar, número ocho, el oficio, el oficio pastoral. El oficio pastoral. Y ahí lo vamos a estudiar de 1 Timoteo, capítulo 3. Y luego vamos a estudiar sobre los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos bíblicamente dentro del contexto eclesiástico, dentro del contexto de la iglesia? Y eso lo vamos a estudiar de 1 Timoteo, capítulo 3 también. Y luego, número diez es el evangelista. ¿Quién es el evangelista? ¿Qué es el evangelismo? Eso cae debajo de la autoridad de la doctrina de la iglesia. Y lo vamos a estudiar desde la perspectiva de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y luego, número once, vamos a estudiar los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Tenemos apóstoles hoy día. ¿Quiénes son? ¿Y por qué son? ¿Por qué existen? ¿O por qué no existen? Y eso también lo vamos a estudiar también en Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y luego, número trece va a ser el diezmo y las ofrendas. ¿Qué dice la iglesia? ¿Dónde cae esta idea de ofrendar o diezmar? ¿Es bíblico diezmar hoy día en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? ¿O es el ofrendar? ¿Y cómo debemos de ofrendar dentro del Nuevo Testamento? Muy bien, eso lo vamos a estudiar también debajo de Malaquías, capítulo 2, en el Antiguo Testamento. Y luego lo vamos a traer dentro del contexto del Nuevo Testamento. Y luego, número catorce, la iglesia y el Estado. ¿Qué es la relación entre el Estado, el gobierno y la iglesia en no importa qué país nosotros nos encontramos? Y eso lo vamos a estudiar también desde la perspectiva de Mateo, capítulo 22. Y luego, ¿qué es la novia de Cristo? ¿Qué y quién es la novia de Cristo? Y esto lo vamos a estudiar dentro del contexto de Efesios, capítulo 5. Y luego, número 16, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a estar estudiando de la perspectiva de 1 Corintios, capítulo 12. Eso, noten bien conmigo. Eso es importante que tú y yo comenzamos ya, ves, es transformar nuestro chip acá arriba, ves. ¿Cómo que pensamos? Porque la mayor parte de los pastores tienen una idea equivocada de qué es la iglesia, por qué existe la iglesia. La tendencia nuestra es convertirla, convertirla en un organismo, un cuerpo, una institución social, ves. Y no es una institución, ves, ves, que es una iglesia que sale afuera para hacer luz y sal aquí en la tierra. Ahora, eso es lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a estudiar de una forma, ¿no? Y primeramente, esto lo que quiero hacer es, vamos a hablar de la panorama, la panorama de las doctrinas bíblicas de la iglesia. Vamos a dar una panorama, una perspectiva más global, más abierta, más extensa sobre la iglesia, ¿no? Y eso es importante. Entonces, hay cinco cosas que vamos a estar estudiando aquí juntos. Cinco cosas en particular. Número uno, la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es? La naturaleza de la iglesia. Número dos, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, ¿no? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Qué se supone que debemos hacer? Y luego, número tres, las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia. Y número cuatro, ¿ves? La estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. Y número cinco, los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Entonces, vamos a estudiar estos cinco puntos, estas cinco áreas distintas, para tratar de desarrollarme y pintar un cuadro más amplio de qué es la iglesia. Ahora, escúcheme, no importa, con todo respeto, no importa qué país tú y yo nos encontramos, qué idioma, qué dialecto, qué cultura, no importa. La iglesia de Cristo es igual en todas partes del mundo. Por favor, dejemos las tonterías que tenemos, que hoy en día que no, es que yo vengo de la iglesia americana, yo vengo de la iglesia rusa, yo vengo de la iglesia china, yo vengo de la iglesia peruana, yo vengo de la iglesia aquí, allá y aquí, allá. Dejemos esas tonterías. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia transciende nuestros países. La iglesia transciende nuestros idiomas. La iglesia transciende nuestras culturas. La iglesia transciende nuestros sistemas políticos, nuestras ideologías. La iglesia es de Cristo. Debe ser igual por todas partes del mundo. Pero así no es. La iglesia se encuentra completamente dividida, destrozada, en un estado, en un desastre, porque está completamente desorganizada. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la tendencia, tiene la tendencia de, ves, de vivir debajo de los preceptos, los preceptos culturales, en vez de someterse a los preceptos escriturales de la palabra del Señor. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre esta cosa en nuestra introducción, la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es? La iglesia existe en dos formas. La iglesia existe en dos formas. La primera es la iglesia universal. La iglesia universal. En otra palabra, la iglesia universal significa todos los creyentes desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés, en el libro de los hechos, ¿no? Creo que ustedes deben entender, de ese tiempo es la iglesia universal. Yo no estoy hablando de la denominación universal. Estoy hablando de que la iglesia es universal por toda parte del mundo. Permíteme. Desde el tiempo que nace la iglesia en Hechos capítulo 2, hasta que lo que se nombra el gran arrebatamiento o el rapto, ¿no? Y eso se halla ya en primera tesón, en capítulo 4. Entonces, vamos a poner ahora, en lo que vamos a hacer en esta clase también, es nos vamos a enfocar en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. ¿Por qué? Porque mis sentimientos no tienen que ver con el asunto. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Ahora, yo he tenido el privilegio de caminar por todas partes del mundo en los últimos 40 años, o sea, en el ministerio. Y quiero ser lo más franco y honesto posible que yo pueda ser sobre este tema de la iglesia. La iglesia más inefectiva, la iglesia más débil que yo haya hallado en toda parte del mundo ha sido en Latinoamérica. La iglesia en Latinoamérica tiene la tendencia de ser completamente, netamente, casi, casi, exclusivamente, cultural, 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 cultural. Ahora, obviamente, hay excepciones. Hay iglesias que son fuertes, iglesias que han sido reformadas conforme a la palabra del Señor y alabamos al nombre del Señor por eso. Pero la mayor parte de las iglesias son iglesias inefectivas, ¿ves? Que no son sal y luz en la tierra. ¿Por qué? Porque la razón número uno que yo veo, ¿ves? Es que las iglesias son súper, súper, súper culturales. Su cultura domina la iglesia y cuando la cultura domina la iglesia la viene a contaminar. Porque la cultura viene a imponerse sobre las escrituras, ¿no? Y comienza a anular, ¿ves? La efectividad de la escritura en la vida de ese local que se encuentra en el momento. También tenemos en Latinoamérica un fenómeno, un gran fenómeno que yo no comprendo. Y lo he visto en los últimos cuarenta y pico de años ahora. Y es esto, y es esto. Hay muchos que dicen que son pastores, ¿no? En canto y... O son autonombrados, este, no sé. Son autonombrados o te... O le gusta la idea de un título, Pero no tienen las responsabilidades, ¿ves? De sufrir en levantar la obra, ¿ves? Porque están buscando prestigio, nombre, y qué sabe qué más que andan buscando. O sea, ahora no está bien. Aquí hay un principio que lo vamos a aprender. En esta, y es esto. Que la iglesia, aquí está la iglesia, ¿no? Y aquí está el liderazgo de la iglesia. Aquí no está el pastorado, los ancianos, los líderes de la iglesia, ¿ves? Y aquí está la iglesia. Y tú tienes que entender que la iglesia, perdón, La iglesia nunca puede superar, ¿ves? Su liderazgo. Si aquí se encuentra el liderazgo, aquí se encuentra la iglesia. La iglesia siempre es un reflejo de su liderazgo. La iglesia siempre es un reflejo de su liderazgo. Compréndame bien. En una palabra, el pastorado, el liderazgo de la iglesia, Ese es el espejo para la iglesia. Ahora, dentro de este contexto, hay muchas luchas y desafíos que tenemos que enfrentar. Y muchas iglesias son conocidas como verdugos, verdugos, ¿ves? Muchas iglesias son verdugos, ¿ves? Que ellos terminan ejecutando, sacando, chupándoles, matando a pastores, ¿ves? Ellos salen frustrados de las iglesias, ¿ves? Porque la iglesia es una gran terquedad. Ningún pastor puede, escuche bien, ningún pastor puede, ¿ves? Disipular cabras. El Señor nos llamó a nosotros a disipular ovejas. Ovejas, ¿no? No cabras, no becerros. Y tenemos que reconocer eso también. Hay un montón de problemas en los dos lados. Hay un montón de problemas del púlpito, hay un montón de problemas del liderazgo, hay un montón de problemas de los pastores, hay un sinfín de cosas, ¿no? Y ahora, el otro lado de la moneda, ¿ves? El otro lado del púlpito están las bancas, ¿ves? Los asientos. Ahí está la membresía. Y nosotros tenemos que reconocer que ambos tienen problemas grandes porque ambos han abandonado los preceptos bíblicos en vez de aferrarse y abrazar los preceptos bíblicos de la palabra del Señor para dirigir, ¿ves? El propósito y la vida de la iglesia. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos todos esos desafíos. Entonces, la primera cosa es que nosotros tenemos que reconocer que existe una iglesia universal. En otras palabras, todos los creyentes por todas partes del mundo, en todos los países que son creyentes verdaderos, ellos pertenecen a la iglesia universal. Desde el libro de Hechos, en capítulo 2, hasta el día de rapto, el gran arrepentimiento, en primera tercera, en primera tercera, capítulo 4, versículo 3 a 18. Entonces, vamos a leer la Biblia, vamos a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 2. Ya le dije, vamos a estar nosotros ya aquí involucrados en la palabra, en la palabra, en la palabra y en la palabra. Mira bien, Hechos, capítulo 2, comenzando con versículo 37. Hechos, capítulo 2, versículo 37, hasta 41. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, en el contexto aquí, el don del Espíritu Santo es la salvación. En versículo 39. ¿Por qué? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Dice, para tantos como el Señor nuestro Dios les llame. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y las exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Ahora, fíjense bien conmigo, por favor, en 1 Tessalusenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Repito, 1 Tessalusenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Aquí está la última parte de la iglesia. La primera está en Hechos. La última está en 1 Tessalusenses. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entresistáis como lo hacen demás que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, y me dice, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Note bien, esta es la aventura que vamos a comenzar a estudiar juntos sobre la doctrina de la iglesia, y nos vemos en la siguiente sesión.